¿Qué pasa ahora? ¿Se judicializa? Nosotros, ya sería que propiamente dicho, se iniciaba el juicio. Nosotros en noviembre presentamos el recurso de amparo, lo cual ya se estableció y quedó firme luego de haber apelado a las empresas la medida cautelar que establece que mientras dure el juicio, los ahorritos pueden pagar la cuota como les viene o la cuota de valor de enero del 2022 con un 30% de juicio. Eso mientras dure el juicio. ¿Qué es lo que se hizo? La primera audiencia fue el viernes, una audiencia donde el juez dice bueno, podemos evitar seguir con todo el juicio si se ponen de acuerdo ambas partes. No hubo ninguna propuesta por parte de ninguna de las ocho empresas, por lo tanto, se cae esa audiencia y vamos al juicio propiamente dicho, le planteamos el estricto cumplimiento de la medida cautelar con la empresa y que desde ya comencemos a producir las pruebas de ambas partes para poder discutir y ella pueda dictarse a la audiencia. Pero el ahorrista que está, bueno, primero está dentro de un grupo que ustedes ya tienen contabilizado. 788 millones en San Juan, sí. Comenzamos con 160 y ahora son 780 de los que se han adherido. Este es un juicio, primero, que se han adherido a aquellos voluntariamente, no es para todos, son aquellos que aceptaron que la Defensoría Pueblo como también es voluntario pagar con la medida cautelar, o pagar la punta normalmente, eso es algo voluntario. Todo lo que hacemos es el mismo. Esto para el particular, paga normalmente, porque a lo mejor tiene miedo de que se caiga la opción de más o que el juicio no llegue a buen término. Sí, porque cada uno sabe dónde lo ajusta, porque como lo presentamos, nosotros presentamos, mira, hay familias que no pueden estar optando entre pagar la cuota de plan de hoyo o alimentar a su hijo, dedicarle a su hijo vestirse. No podemos dedicarle a eso. Entonces, ahí es donde entro yo como el José Fuerza. Aquel ahorrista que tiene la posibilidad de pagar la cuota y pagarla con tal, y bueno, podrá elegir pagarla normalmente. Pero aquella otra persona que no iba a ver, primero, que se le iba a quitar el auto por el juicio, por eso fue lo primero que planteamos la suspensión de los juicios de prisión, y segunda es su opción, de que permita, bueno, mientras hay un tipo que pueda pagarla. En este caso, entonces, ellos tienen que seguir comunicando con ustedes para informarles cuál de las dos juntas tienen todas. Sí, seguimos con ese trabajo, estamos tratando de comentar, agradecerles a ustedes, por permitirnos llegar a todas las familias, que sean aderidos y que nos comunicamos en 788, por mail, por WhatsApp, personalmente, y a través de tu medio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.